Sí, ven, porfa. Oye, los trajes de baño que nos compramos para mañana en la playa. Ya. Ya te probaste. ¿Dónde te queda la tomada? Míratela ahí encima, yo me la voy a medir ahí encima. Aquí a ti, yo te quiero. Es un niño. Yo también ya lo sé aquí. ¿Encima? Sí, me la pongo encima. Míratela. ¿Sí te queda bien? Está bien. Te queda... Te queda súper insuquino. Mírate, me la vas a poner sin miedo. ¿Con cuál? No sé. Yo esta sí todavía estoy dudando que me quiera. Espérate. ¿Aquí hay un... Sí, por eso te digo, mírate ahí. Ahí está bonito. A mí sí que me gustó el mío. Así que me quedó bonito. Así que me quedó bonito. Muy bonito. Y al frente sí te agarra. Chiquito. Chiquito. Ya. Ay, no. Creo que sí se me va a salir. Pero está lindo. Yo creo que deberíamos de comprar un par más así. Sí, ¿por qué no vamos a ver mañana? No sé, míránsele temprano el avión. Cierto. A ver, hijo de él. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo creo que este es más grande. Este está perfecto para mí. Yo le voy a sacar estas copas para que se coplen, mira. Ah, sí. ¿Será que yo tengo que hacer lo mismo? Para mí que también está cómodo. Con esta cosa. Es que esas cosas las hacen más pequeñas. Yo creo que sí. Pero mira, el tuyo tiene aquí. El mío no tiene ahí. Pero bueno, sí me gusta. Lo voy a sacar. Para mañana listo para la playa. Y a mí me gustó este toquecito que tiene ahí. A mí también. Este me gustó. Uy, San Andrés nos espera. También. Y yo voy a guardarla aquí.